Vamos en línea con la Presidenta del Frente Amplio, la Doctora Mónica Javier. ¿Qué tal, Mónica? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por recibirnos. Un gusto, como siempre. Empecemos por el primer punto, ¿verdad?, que señalamos, lo del Grupo de los Ocho. Este parece ser el primero, digamos, la primera unión que se produce de diversos movimientos que integran el Frente Amplio, de otros grupos que también van a estar uniéndose y van a estar, de alguna forma, anunciándolo en los próximos días, Mónica. Sí, efectivamente, la ingeniería electoral hace que dentro de los diferentes sectores que en el Frente suman unos 30, haya presentaciones electorales, en este caso ya era de compañeros que venían trabajando cuestiones programáticas juntos, pero va a haber más de esas presentaciones porque ya estamos en tiempos de definir las listas para el próximo 26 de octubre. Claro, claro. Y además este año se aplica concretamente el sistema de una mujer cada tres candidatos, ¿verdad? Sí, efectivamente. En realidad es un candidato de diferente sexo en cada terna. Sí. Va a terminar siendo una mujer cada tres candidatos y lamentablemente serán pocas las listas que encabecen con mujeres. Pero bueno, de todas formas, aunque sea una ley muy económica, porque es para un solo periodo, creemos que el desafío está planteado y a partir de ahora seguramente estemos discutiendo en las próximas legislaturas o incluso en el final de esta misma una ampliación de la duración de esa norma legal. Y estos sectores que se unen, Mónica, ¿estaban de alguna manera ya previsto que iba a ocurrir o es un efecto propio de la campaña electoral, una estrategia? No, ellos ya lo habían dicho, que si ese intercambio que había tenido un momento importante en el Congreso culminaba también en un acuerdo electoral, lo iban a ir trabajando y efectivamente así se dio. Sí. El grupo de los ocho está integrado, vamos a mirarlo ya, en unos minutos lo vamos a recordar. Está el Partido Comunista, el Movimiento de Participación Popular. La GT-11. Sí. Ahí está. Ahora nosotros vamos a dar el detalle a propósito de esto. Sí, Alejandro. Sí, está integrado por el Espacio 609, el Partido Comunista, la lista 7-11, la Corriente de Acción y Pensamiento Libertad, el Frente Izquierda de Liberación, la vertiente artiguista y la lista 5.005. Bien. ¿Se puede dar alguna pista de los sectores que de aquí en más de alguna forma se van a unir para las próximas elecciones? No, eso es resorte y negociación de cada uno de los sectores. Es decir, el Frente Amplio Institucional en ese tema no ingresa. Bien. Dicemos que nuestro paraguas es el paraguas siempre común de nuestro programa, de nuestros candidatos, de nuestra estructura común y esas presentaciones varían a lo largo, incluso hay otras modalidades que tienen este tipo de acuerdos, pero de acuerdo a los departamentos y no a un acuerdo nacional. Claro. Entonces, la ingeniería electoral da para mucho y lo que logra es, bueno, mejorar la distribución de los votos a la interna del lema Frente Amplio y en otros casos acercar compañeros que se sienten más identificados que con otros compañeros de la... Claro, claro. Afinidades que se dan en todos los partidos políticos o... Sin duda. Ahí está. Bueno, pero seguramente esos anuncios van a ser inminentes, ¿no? Porque ya comenzamos este... La recta final, sí. Claro, no solamente se acerca la primavera, sino que se acerca también las elecciones. Por el otro lado, el segundo punto, el que señalaba Leandro recién. Estoy leyendo el título de la diaria. Esta te pido, Frente Amplio asume que las encuestas son un llamado de atención y elabora propuestas para diferentes sectores de la sociedad. Eso incluye descargas impositivas que hoy existen. Mónica, ¿qué información hay al respecto? Bueno, las elaboraciones, las propuestas están basadas en nuestro programa común, el que elaboramos a lo largo del año 2013 y llevamos adelante su aprobación en un congreso a fines de noviembre. Por tanto, es la traducción de los postulados programáticos que el Frente ha venido trabajando. En ellos ya planteaba una disminución de la carga impositiva y la instrumentación es lo que se dará a conocer en algún aspecto en los próximos días. Obviamente corresponde que eso lo haga la propia fórmula, ¿verdad? Por supuesto. Lo que digo es que no es una medida que se haya resuelto ahora, es en base a los debates que se vienen llevando adelante durante todo el año pasado, fundamentalmente. Bien. No hay ninguna pista de lo que ya se ha adelantado, porque alguna cosa... Siempre decimos que la reforma tributaria es una reforma progresiva, que intenta ir ajustando la justicia en materia tributaria. Y bueno, los mecanismos son diversos. Se pueden aplicar deducciones, se pueden variar las franjas. En fin, hay una serie de elementos. La misma reforma tributaria del inicio no es la de ahora. Ha ido sufriendo modificaciones en función de que justamente se pueda aliviar la carga tributaria y se pueda recaudar lo suficiente para el financiamiento de las políticas públicas, ¿verdad? Sí. Esto no va a embolsar arcas, esto va a mejores planes sociales, a mayores destinos en la educación pública, en seguridad pública, en infraestructura, todos desafíos que siguen estando vigentes porque, bueno, el país cambió para bien, pero esto hasta nuestros adversarios lo reconocen, pero tenemos el desafío de pensar y de proponer, como lo estamos haciendo en esta campaña, un país aún mejor. Claro. Incluso la aplicación de la inclusión financiera en estas primeras semanas, según los datos que se han conocido, han sido absolutamente positivos, ¿no? Sin duda, sin duda, el país estaba muy atrasado con relación a muchos otros países que tienen esa inclusión financiera. O sea, yo diría, en otros países puede que haya bancarización. La mirada y la instrumentación en Uruguay fue de que más que una bancarización fuera una inclusión financiera. O sea, que todas las personas pudieran manejar transacciones electrónicas a punto de partida de su propio salario y reducir el circulante con los efectos que eso tiene, ¿no? Incluso desde el punto de vista de la seguridad de las personas. Ahí está. Con respecto a esta primera frase, ¿verdad? Al comienzo de la frase de la diaria de hoy en portada. El Frente Amplio asume que las encuestas son un llamado de atención. Especialmente son un llamado de atención. Me quedé sin hacer una pregunta sobre el tema anterior, pero ya voy a eso. ¿Han sido un llamado de atención, Mónica? Sí, sería convertirse en negadores. Los instrumentos, como las encuestas, los usamos cuando nos da bien, cuando nos da mal. Pero eso sí, la realidad se puede mirar de muchas maneras, ¿no? Y no nos quedamos exclusivamente con ese lente para mirar una realidad que tiene otros componentes. Una movilización de cercanía muy importante. El próximo jueves está culminando una nueva gira de la fórmula por todo el país y nos encaminamos a otra fase de la campaña electoral. Y creo que los elementos que muestran las encuestas se deben combinar con los otros elementos, pensando que además aún no hemos ingresado en la campaña publicitaria por restricciones legales. Así es. Y también allí va a haber otra forma de llegada al ciudadano. Pero sin duda sentimos que tenemos el desafío de convencer a la población de que el futuro puede ser aún mejor y que lo que estamos pudiendo diseñar para Uruguay es porque efectivamente hemos llegado hasta acá en una realidad del país que cambió para bien, como decía, y que hasta los adversarios reconocen y plantean que habría muchas cosas que no modificarían. ¿Les ha sorprendido este escenario, Mónica? Había un cierto imaginario colectivo que pensaba concretamente que apenas se largara la campaña, ¿verdad? Con el alto nivel de aprobación que había tenido el doctor Vázquez en el momento de dejar su presidencia cinco años atrás. De alguna manera había quienes pensaban o tenían incorporado que las diferencias iban a ser mayores en el pique, ¿verdad? Como usted decía, bueno, ahora viene el desarrollo, viene la etapa más, seguramente más fuerte, más vigorosa de la campaña electoral. Vienen las presencias en televisión, ya ha anunciado el Frente Amplio que no habrá debate, lo confirmó nuevamente ayer Raúl Sendik. Eso lo dábamos por descontado, yo por lo menos lo daba por descontado. Cuando el doctor Vázquez se hace una afirmación de ese tipo, difícilmente después pueda cambiar de criterio. Vamos a hacer una precisión, no habrá debate entre los cuatro presidenciables, que parece ser la única forma, porque, a ver, si hay adversarios que creen que efectivamente es un deber cada precandidato debatir, bueno, hay cuatro por lo menos candidatos con representación parlamentaria, nada quita que el último debata con el que va segundo. Es raro, lo que pasa es que han anunciado que no, que tampoco lo van a hacer, en caso de que no intervenga Vázquez. Si la intención de debatir es tan genuina. Ahí está. ¿Les sorprendió este escenario? Preguntaba Mónica. Hoy, por ejemplo, la información desde Brasil da una información que es sorprendente también, ¿no? El hecho de Marina Silva, con respecto al Dilma Rousseff, se ha transformado, digamos, en un fenómeno que velozmente, ha ingresado en el campo electoral brasileño y no se descarta que pudiera ganarle hasta la presidencia a Dilma. Bueno, los problemas de Cristina, Cristina no va a ser reelecta, pero el kirchnerismo tiene inconvenientes. Bachelet, que fue una mujer que tuvo también altísima aprobación en el momento de dejar Chile, debió ir a una segunda vuelta. ¿Qué pasa? ¿Cómo se analiza todo eso? ¿Les sorprendió, vuelvo a la pregunta, este escenario? Bueno, yo creo que uno tiene hipótesis de trabajo, ¿verdad? Pero no puede descartar ninguna. Y en una elección, siempre insistimos, la misma se dirime cuando ingresa el último voto a la final de la jornada electoral. Uno puede ir mejor posicionado, pero siempre hay que hacer el esfuerzo hasta el último minuto, y como decíamos, ver la realidad desde todos los ángulos. Yo creo que no es el escenario deseado, sin duda, pero era una de las posibilidades. Y hay que estar preparados para la argumentación en cada uno de los casos y los énfasis. A mí me dicen, ¿va a cambiar la estrategia? La estrategia en cualquier campaña electoral se ajusta diariamente. No hay campaña electoral que empiece con un diseño y termine con ese diseño. Eso es absolutamente así. Entonces, claro, es mucho más rimbomante, traverso, reconoceremos todos que titular cambia la estrategia de tal o cual en el medio de la campaña tiene mayor impacto que esto. Pero la realidad es la que decíamos, ¿no? Claro. Siempre hay ajustes. Nosotros, si por ajuste se supone, por ejemplo, un cambio en el vínculo de cercanía con la gente, no, no va a haber un cambio porque nosotros siempre consideramos que para el Frente ese ha sido un escenario no solo beneficioso, sino también deseado, necesario. Y por eso la respuesta es nuestro debate, el debate del doctor Tabaré Vázquez con los 3 millones de habitantes. Yo creo que no es el escenario que hubiéramos preferido, pero no es un escenario que se haya descartado en ningún caso. Nos plantea ese desafío, ¿verdad? Y bueno, si efectivamente hay cosas que se ponderan, ¿por qué no se hicieron antes? Y si no se hicieron antes, uno tiene el derecho a pensar, bueno, realmente hay una actitud de los adversarios de decir, lo podemos hacer mejor. Y sin duda que es muy difícil apostar a que lo puedan hacer mejor cuando antes hicieron todo lo contrario. Entonces, yo creo que el desafío del Frente sigue siendo en materia de colocar los avances, que son muchísimos y en muy poco tiempo, sin dejar de proponer un país a un mejor. Ese es el inmenso desafío. A ver, si nosotros pudimos tener 124 centros MEC, llevando inclusión digital a lugares que no se podía pensar antes que lo tuvieran, incorporando allí a mucha gente que, adultos, ¿no? Además de niños que tienen hoy un panorama diferente al que podían tener aislados en el campo uruguayo. Si la pobreza pudo disminuir más en el interior, del interior, bueno, allí hubo una apuesta. No da lo mismo, vamos a tomar otro ejemplo de otro orden, haber tenido éxito en aquellas mayorías parlamentarias que proponían la privatización de las empresas públicas, que el éxito que tuvo el movimiento popular, político y social en recuperarlas y hoy definir, por ejemplo, fibra óptica universal. Cuando en otros países, miradas conservadoras desde los gobiernos hacen que la fibra óptica sea un privilegio del privado que tiene capacidad adquisitiva o exclusivamente de los resortes del Estado. El tema entonces es hacer que la gente vea todo eso. Ah, sí, yo creo que ponderar la capacidad, la responsabilidad y el cambio sustantivo que Uruguay tuvo en una integralidad de temas que hacen un verdadero proyecto de país. Claro. La audiencia deberá recordar cuando la oposición decía, con forna, se reía, ¿y qué van a hacer con eso del Uruguay productivo? Bueno, ese Uruguay productivo ha apostado en primer término a una diversificación extraordinaria de la matriz energética porque nadie podía pensar que sin energía suficiente, con energía costosa, podíamos sustentar un país productivo. La apuesta energética muestra un camino que posibilitó muchos de los desarrollos productivos posteriores y ese es un camino que no puede tener interrupciones. Bien. Ese es un camino que a nuestro juicio, bueno, podemos aún mejorarlo y en un tiempo muy razonable terminar de cumplir los objetivos propuestos. Bien. Mónica, ¿usted debate? Sí, claro. ¿Acepta debates? Sí, sí. Sí, bien. Estoy en lista de espera de respuestas del adversario y en otros casos ya han respondido y vamos a debatir esta semana algún debate propuesto. Caramba. Va a estar demandada, sin duda. Pero hay también otros compañeros de... Sí, 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 claro. ...de empresa de amplio. Claro, claro. Bueno, con respecto a las propuestas le iba a decir que... Le expresaba recién que había olvidado decir algo, que Mujica decía, lo decía por todos los candidatos, no por todos los sectores y por todos los partidos políticos, se están prometiendo bajar de aquí, de allá, y dice, no sé cómo van a ser cuando el secreto no es rebajar sino producir más. Crecer, seguir creciendo. Sí, exactamente. Mujica estaba en desacuerdo con este tipo de anuncios, ¿verdad? Según él, no se los explicaba, ¿verdad? Cómo iban a hacer. Pero bueno, la campaña electoral de alguna manera nos va a dar la oportunidad de ir investigando y enterándonos de cuáles son precisamente esas herramientas, esa caja de herramientas que cada uno de los sectores, en este caso el Frente Amplio, tiene para llevar adelante. Gracias por estos minutos y seguramente vamos a tener la posibilidad de, si usted tiene la gentinesa, de aceptarlo, de dialogar en una próxima, ¿eh? Cómo no, con mucho gusto y a la orden. Buen día para todas y todo. Chau, chau. Gracias, Mónica, gracias. Señores, la Presidente del Frente Amplio, Mónica Javier, en la mañana de Tiempo Presente. Chau.